Buen viernes para todos, ¿sabes lo que vamos a hacer hoy? Que están súper baratos y vienen fecha Zapallitos, zapallitos rellenos Pero, ¿cuál es el clásico? El clásico es zapallitos rellenos, carne picada con su bollita morroncito Salsita blanca, gratinado con queso al horno Bien, eso es válido, pero ¿sabes qué? Esa la sabés hacer, entonces hoy te voy a enseñar a hacer otro Que es con proteína de soja Nos quejamos de que la carne está cara, nos quejamos de que todo está caro Sí, está caro Vamos a buscarle otra versión Y si no, tenés una opción vegetariana Si querés hacerlos veganos, la salsa blanca La haces con aceite y la haces con leche de almendras, leche de arroz, leche de soja o lo que quieras Y la haces apta vegano también ¿Qué es lo que voy a hacer? Los zapallitos, primero los herví, ¿sí? O los pones al horno Les retirás Así los cortás a la mitad Elegí zapallitos que sean claritos Son zapallitos más tiernos, seguramente Pongo sartén a calentar Y acá Bueno, ahora lo voy a hacer Lo que te quiero mostrar primero es la proteína de soja porque quiero que hidrate Esto se me transforma en esta cantidad ¿Y qué es lo que hago? Nada más y nada menos Le pongo Si tengo X gramos, o sea, 200 gramos de proteína de soja Le pongo 200 gramos de agua ¿Sí? Y esto se te súper hidrata Ahora yo te lo voy a mostrar realmente ¿Qué es lo que tengo acá? Tengo aceite Que lo tengo por acá Atrás, perdón Ya me agarré la sal Me quedan las cosas atrás Disculpen Pero bueno, cosas que pasan en la cocina Un poquitito De aceite de oliva Y voy a poner Agito Porque hay que darle como que color A todo esto, ¿verdad? Agito Voy a poner Cebollita Voy a poner Morroncito De dos colores Si querés Zapallito Puedes poner la parte de adentro del zapallito Puedes ponerle cuerro Puedes ponerle lo que quieras Perejil Lo que tengas Bien Y voy a ir Con mi proteína de soja hidratada Y acá, mira Te voy a mostrar Pongo acá Si Está seca Viene en el paquete Y pones la misma cantidad De agua Lo mezclás Y Y vas a ver Como en un ratito Mientras terminamos de hacerlo Esto queda igual Que lo que yo acabo de poner ahí adentro Bien Acá Voy a cortar Esto Como si hicieras cualquier zapallito Y Esto se lo podés O picar Y hacer adentro Me acuerdo de mi madre cuando era chica A mí no me gustaban los zapallitos de carne O lo sentía muy así Y lo que hacía Era esto Lo procesaba Y lo ponía Junto con la leche Tipo de la salsa blanca Para no desperdiciar Obviamente Pero además Estaba bueno Porque no quedaba O sea Comías más zapallito ¿Entendés? Y quedaba súper tierno Y no se notaban las semillas Para nada ¿Sí? Vas a ver esto Como queda Súper Súper Bien Y rico Es importante Que tenga ajito Que tenga sabor Que tenga sal Que tenga muchas verduritas Si no tenés esas Si tenés zanahorias Vale Lo que tengas Pero así básico Ajo Cebolla Perejil ¿Y con qué le vamos a dar el color? Te vas a preguntar Con salsa de soja Sí Yo acá Mirá Ya tengo La fuente Pongo acá Bien Son grandes Estos yo acá Ya tengo Mirá Mirá como quedan divinos Yo los tenía adelantados Para mostrarte Para que veas Cómo cambia El color Mirá ¿Viste que recién lo pusimos, no? Mirá esto Mirá ¿Viste como enseguida hidrata? Dale Falta un pilín todavía Pero enseguida 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 hidrata Y obviamente Toma el mismo volumen Que dejó Nuestro líquido, ¿no? Acá vamos con un poquito de sal No exageres Porque con lo que sí le voy a dar color Es con salsa de soja Y es con lo que vamos a darle color a esto Esto Si vos lo querés hacer Pastel de cap Perfectamente lo podés hacer Con papa Igual Y esto es como tu relleno de carne picada Empanadas También Con calabaza Qué espectacular De verdad, de verdad Anímense a probarlo Porque a veces son esas cosas Que va a decir Si esto Y es muy rico De verdad Mirá Ahí le damos El colorcito Así ¿Ven? Cómo cambió Y ahora esto Cocinando Cambia Va a ir cambiando Voy a cambiar de fuego Lo voy a poner para atrás Y acá me voy a ir Con la bechamel Que mil veces te he dicho Pero nunca te he mostrado Exactamente cómo lo hacemos Manteca Sí La ponemos a derretir Y le vamos a agregar harina ¿Cómo se llama eso? Se llama Rook Tenés Claros Oscuros Dependiendo de qué Dependiendo de cuánto tiempo Dejes cocinar Tu harina En tu manteca ¿Qué pasa si en casa No quiero hacerlo con manteca? O no tengo manteca ¿Se puede hacer con aceite? Sí La podés hacer Es más Hay gente que prefiere Hacerla con aceite La verdadera bechamel Es con manteca Pero perfectamente La podés hacer con aceite de oliva Incluso Podés poner Manteca Y un toquecito de aceite de oliva Si tú querés No tenés ningún problema Que es otra de las cosas Que tenés que tener Como ingrediente Leche Y harina ¿Sí? Yo acá lo que quiero Es una bechamel Que me quede bien espesa Porque la quiero poner Arriba de mi relleno ¿Sí? Y eso Le voy a poner un poquito de queso Y lo voy a mandar a gratinar Quedan espectaculares ¿Sí? Mientras Sigo Acá Voy a probar A ver un pilín ¿Cómo ustedes sal? No lleva más Tengan cuidado Poner muy poquitito Porque la salsa de soja Es peligrosa En ese sentido Harina Aproximadamente Ponen la misma cantidad ¿Sí? Ahí cocinan La harina Es importante Dejarla cocinar Porque si no dejamos Cocinar la harina Después nos queda Como con gusto Harina cruda Y otra de las cosas No es lo mismo Hacerla con fécula No tiene nada que ver Ahí nos va a quedar Sí Una salsita Fecita Lo que sea Pero No sé Quizás podríamos decirles Bechamel O salsa blanca ¿Sí? La verdadera bechamel La verdadera salsa blanca Lleva un ruto Acá Es bien claro Acá lo que estoy haciendo Es cocinando Bien Esa harina Agrego Leche Yo la tengo caliente Lo hice para adelantar El proceso ¿Sí? Para hacerlo bien rápido Para poder mostrártelo Y mirá Lo fácil Que es Opa Voló Yo te voy a pasar Más o menos Va Más o menos no Yo te voy a pasar bien Las proporciones Para que te quede Una bechamel Espesita Yo acá la estoy haciendo Ojo Pero obviamente Tenemos Una proporción Mezclás ¿Viste? Y ahí Te queda Bárbara Como yo la quiero Bien espesita A esto sí Le voy a agregar sal Le podés agregar pimienta No sé dónde deje mi pimientero No importa No le agrego pimienta Un poquito más de leche Porque lo quiero un poquito Más fluido Y ahora Me voy a rellenar Todo ¿Viste qué fácil que son? Otra manera Si los querés hacer Sin proteína de soja A mí me parecía divertido Mocértelo Porque son cosas Que la gente Normalmente No está muy acostumbrada Es El propio zapallito Cebollita Morroncito Pero sí me fino Que eran súper divertidos De verdad Te juro Les debo confesar además Que esta receta Es una receta Totalmente robada De mi parte ¿No? Hay un cocinero Que trabaja en casis El jefe de cocina Que se llama Luis Miguel Que cocina Muy bien Con La parte vegetariana Y Bueno Cocina muy bien en general Pero un día Yo le dije Ay Quiero hacer algo Como distinto Estoy podrida De lo mismo Y entonces Me dijo Y si probás Darles Matilde Para casa Hablando de Qué embole Después de trabajar Qué cocinamos En casa Y bueno Terminar de trabajar Todo el día Cocinando A cocinar Como todos Y me dijo ¿Y por qué no probás Hacerle? ¿Te parece? Y me dice Sí, quedan espectaculares Y me dice Deja que yo te los hago Yo no te puedo explicar No podía parar De comerlos Lo comieron Matilde Lo comió Guille Lo comió mi madre Nadie podía O sea No se dan cuenta Se dan cuenta Que carne no era Pero eran espectaculares Y bueno Era esto Y quedó Súper 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 Genial Entonces a partir de ahí Sabemos zapallitos De Luis Miguel Y bueno Y hoy decidí Pedirme el permiso Y compartirlo con ustedes Queso Sí Bastantito Viste que acá Es una muy buena fuente Tres zapallitos O sea Fíjense O sea Lo económico Que puede llegar a hacer esto Acá Me voy a ir al horno A gratinar Re bien Van a ver Cuando vuelvan Pruebenlos Anímense Próximo viernes Una receta Que hice hace mucho tiempo Sí Pero ya vayan teniendo todo Porque mil veces Me lo siguieron pidiendo Gnocis Pero gnocis de leche Bien fáciles Bien económicos Bien rápidos E infalibles También los pueden hacer rellenos ¿Está? Nos vemos el próximo viernes Perdón Voy al horno Vuelvo Y después nos vemos Volvimos del horno Acá se están riendo de mí Porque yo les digo Ay Quedan con buena pinta Y me dicen que sí Que quedan divinos Acá se los quieren comer Están calentitos Espectaculares Mirá Viste Animate a probarlos Mirá Quedan súper Mirá Esto así Chiquiti Deli Espectacular Mirá Si vos Te presentas esto Opa Zapallitos rellenos Nadie te dice nada Así que animate A probar cosas nuevas A hacer cosas distintas Sabores distintos De verdad Quedan muy ricos Acordate Si los querés hacer veganos Todo igual Solo que En vez de usar leche Y queso Usás leche De origen vegetal Y en vez de manteca Usás aceite de oliva O aceite Del que más te gusta Que te queden bien ricos Como a mí Bueno Nos vemos el próximo viernes Acordate Gnocchi de leche Tres ingredientes Leche Agua Harina Vas a ver los gnocchi Que vamos a hacer con eso No lo vas a poder creer Fácil Rápido Livianitos Nos vemos el próximo viernes Hasta la próxima